Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video muchachos, y para esta ocasión venimos con un tema super interesante y bastante comentado en los últimos días, por supuesto, referente al juego de Gaes of Victory Nike, y vamos a mirar de qué se trata. En los últimos días de septiembre se estuvo celebrando la Tokyo Game Show, que como su nombre lo dice, es un evento especial de videojuegos que se celebra en Japón, pero también se llegan a celebrar eventos relacionados a lo que sería el anime. Pues bueno, retomando el tema, concretamente con Gaes of Victory Nike, en esta celebración de la edición 2024, Gaes of Victory Nike estuvo participando y fue uno de los juegos que generó más atención y de los más atractivos en cuanto a su stand. Muchas personas estuvieron asistiendo a todo tipo de eventos, haciendo filas, el merchandising, y sobre todo algo para agregar que también le dio más impacto al juego, es que el fundador de la empresa, Kim Hyun-tae, y el director del juego, Jo Hyun-seok, estuvieron presentes en Tokyo, Japón, en esta misma, en la Tokyo Game Show 2024, donde claro, a los fans, mirando y compartiendo con todas estas personas, pues generaba muchísima más emoción, de ahí mismo también que fuera uno de los juegos más llamativos y con más gente en esta edición 2024. Entre todo eso, estas personas estuvieron celebrando con los fans, tomándose fotos, respondiendo dudas, charlando del juego, entre tantas, ¿no? Todo lo relacionado a Nike, y por supuesto, también relacionado a lo que es la empresa de Chiva. Pues entre todo esto, muchachos, celebraciones, risas, todos estos espectáculos, el director del estudio, Kim Hyun-tae, lanzó un comentario bastante llamativo que dejó pensando a bastantes en la comunidad. Algunos pusieron más cuidado, otros no mucho, y otros no tienen ni idea, y por eso estamos acá con el video. Resulta que el director comentó que uno de los objetivos que tiene es construir una base sólida del juego para que sea un proyecto a largo plazo y pueda durar 20 años. Básicamente que tiene como objetivo que Nike dure 20 años. Eso, gente, es una locura. Así que me lo comentaron bastante en los últimos live stream, y de hecho también en los comentarios de los videos que he subido recientemente, de qué pensaba respecto al tema. Pues bueno, muchachos, acá informándoles un poquito de cómo fue todo esto y ahora dándoles mi opinión. Mi opinión va a ser muy sincera, va a ser algo un poco realista, pero a la final no deja de ser mi opinión, muchachos. Entonces ya saben todo esto, como siempre, con respeto. Pues bueno, ¿qué pasa con el comentario de este señor? Me parece increíble que tenga ese objetivo. Pues wow, muchísimo cariño, tiene cierto punto de ambición, de éxito, que está bien, que el juego le vaya bien y dure bastantes años, que pues claro, a nosotros también nos conviene porque nos gusta muchísimo el juego. Pero hay que ser realistas, muchachos, y que Nike llegue a durar 20 años, pues wow, tremendo. Digamos que salió en 2022, de ahí cuenten 20 años, o sea, hasta el 2042. Es increíble, es una cifra bastante alta, y sinceramente yo no creo que Nike dure 20 años. Por unas sencillas razones, muchachos. Primero, los juegos, a la final, van perdiendo popularidad, la gente termina aburriéndose, termina yéndose a otros juegos, a nuevos títulos. También en el pasar de los años la gente cambia de gustos, de pensamientos, vamos a estar haciendo otras cosas. O sea, es que es increíble pensar de aquí a 20 años, gente, algunos ya ni siquiera existiremos, otros estarán haciendo otras vainas, ya no les gustarán los juegos, estarán con otros asuntos, a lo mejor unos pocos seguirían. Todo esto cambiaría, sobre todo porque vienen generaciones por atrás, muchachos, que van a tener otros gustos. Y claro, eso también tiene una fuerte influencia en cómo se van desarrollando todos estos juegos y cómo van evolucionando. Los nuevos que van sacando y los que ya están como servicio, cómo irlos adaptando. Entonces, que lleguen a durar 20 años es bastante, bastante complicado. Pero estamos hablando concretamente de un juego gacha y sobre todo de Nike. ¿Qué es lo que pasa con Nike? Nike es un juego que actualmente goza de popularidad. Claro, ya no como en su día, como todo juego cuando sale que es el boom y luego se estabiliza, pero sigue siendo de uno de los juegos que más genera ingresos. Entonces, claro, pensar esto, pues uno diría, wow, 20 años. Pero recordemos que es que ya que tan solo un juego gacha llegue a 10 años es muchísimo, gente. Hoy en día sí que hay juegos que están entre 9 y 10 aniversarios, que eso es bastante, y ahí se mantienen. Uno los mira y claro, no es lo mismo que tenían hace unos 7 años, pero ahí siguen. Construir y mantener una base sólida de jugadores, que es lo que quiere este señor. Y claro, se puede lograr, pero creo que 20 años es exagerado. Creo que si Nike llega a 10 años sería increíble la verdad. Pero en 20 años muchísimas cosas pueden pasar, muchachos. Otro punto también a tener en cuenta, la tecnología va evolucionando. Van a salir nuevos juegos, más potentes, más llamativos, que con fanservice seguramente saldrán ya así estilo Nike en 3D. O sea, van a salir juegos que realmente van a seguir haciendo competencia y eso hace que otros vayan perdiendo popularidad, vayan quedando atrás. Las nuevas generaciones también están muy, muy influenciadas directamente en todos estos temas, como les dije anteriormente. Entonces, que de aquí a 20 años Nike siga igual de activo, wow, sería un juego bastante obsoleto, sinceramente, a nivel gráfico y de jugabilidad. Por lo que no creo, sinceramente, que llegue a 20 años. Para mí me sorprendería bastante que llegue a 10 años, que seguramente lo podría lograr. Ya veremos. Ahora sí, hay que tener en cuenta algo. Él dice el juego, ¿no? Él dice básicamente Guys of Victory Nike a 20 años, pero podría esto tener otra intención. ¿Qué quiero decir con esto? Listo, Guys of Victory Nike, la IP como tal, propiedad de Chivaf, y podrían crear Nike 2, Nike 2.0, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Al crear este nuevo juego, seguirían manteniendo la IP y ahí sí que uno creería que pueda extenderla hasta 20 años. Claro que el hombre va diciendo más, es como sobre todo del juego. Pero, claro, podría también interpretarse que salga otro proyecto de Nike utilizando la IP y uno dice, pues claro, es que lo podrían estirar hasta 15, 20 años. Que salga una segunda parte de Nike, ya con gráficos en 3D, con nueva tecnología, que por ejemplo, este Nike que conocemos, pum, termina un punto y tal vez el juego cierra, pero le dan continuación con Nike 2, con nuevas tecnologías, con nuevos gameplay. Eso sí que podría ser, y bueno, ahí ya 20 años sería tremendo y más realista, porque la gente del Nike original iría directamente allá. Similar como lo que son los juegos de Hojoers, que la gente con Genshin se va para los otros juegos, pues algo así sucedería. Entonces, a tener en cuenta también ese factor. Claro, Nike todavía va en su segundo año, así que todavía es un juego que tiene camino por delante. Se ha comentado que tiene otros proyectos detrás, como el desarrollo de un anime, que eso en algún punto llegará segurísimo, y también lo que sería el desarrollo de un manga, pero centrado en lo que es la campaña principal del mismo Nike. O sea, en la historia principal y no un spin-off como el que tenemos actualmente de Soda y Cocoa en el café ahí de Ark. No, algo así. Entonces, esos proyectos también le irían dando más larga vida al juego y lo van, lo van estirando. Porque sí, un lado le da publicidad para que la gente llegue al mismo. Entonces, yo creo que Nike podría durar 10 años. Sí, posiblemente sí. 20 años, sinceramente, no creo. La verdad, no lo creo. 20 años ya es mucho tiempo y estoy seguro que antes de esos 20 años Nike cerraría. La empresa ya tendría otros juegos, otros proyectos. A lo mejor podría salir otro juego que genere más impacto y más popularidad que Nike, porque eso sucede, muchachos. Ejemplo, tenemos Honka Impact, luego cuando salió Genshin Impact, luego que sale Honka Star Rail. Entonces, podría suceder. Además, tengamos en cuenta que Chivab también tiene otro juego, que sería el Stellar Blade para consolas, donde demostraron que tienen la capacidad para seguir desarrollando juegos AAA para esas plataformas. Y no olvidemos lo que les he comentado en anteriores videos del otro juego gacha que están desarrollando con el nombre de Project Witches, que lo que nos han comentado es que va a ser un juego enfocado como en brujas, pero en un estilo urbano. Claro, por supuesto, fanservice y que va a ser un juego en 3D de tipo acción. Sí, algo así como estilo, imagínense, Honka, Unkai, Punishing Great Raven, Bleach, Soul Resonance, Endless Zone Zero, algo así de ese estilo, va a ser ese próximo juego de Project Witches, pero lo tienen pensado para el 2027. De aquí a 2027, todavía faltan unos buenos años. Entonces, ahora imagínense, Nike, 20 años más, es algo que uno ni siquiera se pasa por la cabeza, gente. Son momentos que de verdad uno ni siquiera sabe en la vida propia qué va a estar sucediendo por allá. Toco todos esos temas hasta ese punto porque realmente creo que el comentario es bastante bueno para generar hype en la comunidad y generar más ese cariño y emoción, pero sinceramente creo que es un poco exagerado y no creo que vaya a llegar a 20 años. La vida promedio de un gacha, cuando sale bien, goza de popularidad y que ya luego empieza a bajar y les toca cerrarlo, es 5 años. A veces, pues mucho menos porque el juego no generó tanto impacto, pero el promedio de un gacha es entre 4 o 5 años y luego de ahí cierran y van con otros proyectos. Y como les dije, hay otros juegos que actualmente están entre noveno, décimo hasta onceavo aniversario y ahí siguen, pero claro, van bajando popularidad mientras salen nuevos proyectos. Entonces, a tener en cuenta todo eso muchachos, quería comentarles respecto al tema porque me habían pedido mi opinión respecto a lo mismo. Y pues nada, ahora solamente resta esperar muchachos cómo sigue evolucionando Nike, qué más va agregando, cómo va haciendo para que nuevos jugadores lleguen para los que ya sigan manteniendo el interés, pues claro, las waifus y todo. Pero tengamos en cuenta que también necesitan innovar y meter nuevas cositas mecánicas para que la gente siga ahí mismo. ¿Que lo han sabido llevar en dos años? Me parece que sí, totalmente. Han logrado hacer bastantes avances en poco tiempo y de ahí mismo que también la comunidad le tenga bastante cariño al juego y de hecho también a la empresa muchachos. Entonces, solamente nos resta esperar y ni siquiera pensar si va a durar 20 años o no. Siendo realistas, no, no va a llegar a 20 años. Pero esperemos que tenga una larga vida y que el momento que el juego cierre todos, digamos, lo disfrutamos como debía ser. Me gustó mucho el juego y pues vamos a lo siguiente. Lo que les digo, de aquí a que Nike cierre seguramente tendrán otros juegos. A lo mejor yo de verdad lo digo por decirlo, pero creo que sucederá un Nike 2.0 en algún momento. Algunas variantes de la misma IP con otros juegos. Ya veremos, pero de momento debemos esperar ese Project Witches. Así que nada muchachos, por acá lo dejaré. Recuerden suscribirse, campanita, un buen like, todas esas cositas. Ahí abajo tienen mis otros canales y recuerden muchachos a disfrutar el juego. Estamos que entramos al segundo aniversario. Vamos a seguir yendo con el mismo, disfrutándolo y hasta donde llegue el juego para acompañarlo al final. Que tengan un buen día, un excelente juego y nos vemos en la próxima que será en breves. Chau chau.